... Semana de caídas en las bolsas europeas en la que según algunos se ha estado descontando la posibilidad de que la Reserva Federal... ...finalmente la semana que viene sí que anuncie un recorte en los estímulos. El hecho de que republicanos y demócratas esta semana hayan llegado a un acuerdo sobre el presupuesto... ...hace que aumente el porcentaje de los que creen que la semana que viene habrá movimiento. En cualquier caso siguen siendo más los que piensan que la FED no hará nada hasta el año que viene. Pero no era la Reserva Federal la que ocupaba la portada de CNBC hoy, sino otro tema muy distinto. Titulaba CNBC, después de Escocia, otro disidente europeo y hablaba directamente de esa propuesta de Arthur Mas... ...de convocar un referéndum independentista para el próximo 9 de noviembre. El presidente del gobierno ya ha dicho que no lo va a permitir, pero la incertidumbre está ahí. Dice el experto de Nomura Alastair-Newton que teniendo en cuenta la importancia económica de Cataluña... ...el grado de incertidumbre en torno a la cuestión podría desestabilizar los mercados. Y añade este experto. No está claro por el momento si es una táctica para llegar a Madrid forzando a conversaciones más serias sobre el equilibrio fiscal. Si han lanzado un guante para forzar una prohibición formal del Estado con el fin de apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O si es un movimiento real, genuino y definitivo para hacer de verdad una votación sobre el independentismo en Cataluña. Por lo demás, terminamos la semana pendientes de los 9.232. En el IBEX parece que quedan muy lejos esos máximos anuales de los 10.064. Sobre el rally de Navidad, dice nuestro experto José María Rodríguez, que no es importante... ...que lo importante es que llevamos registrando un rally desde el verano... ...y que el IBEX sigue siendo alcista a medio y largo plazo. ...y que el IBEX sigue siendo alcista a través de los 10.064.